Estás viendo el café de la mañana. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Y hoy ya nos pusimos con energía, con buen ánimo para recibir las manualidades. Y hay una tallerista que ha marcado también, digamos, que pauta con los muñecos. Ella es Grace Castellanos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Grace. Muy buenos días para todos. Tan rico volver a estar aquí compartiendo con todos ustedes mis conocimientos. Oiga, ¿por qué los muchachos se rieron cuando yo dije que Pastor Lópezal? Me acordaba cuando yo estaba viva, pero fue que me... no, cuando estaba muy joven. No, ellos se rieron. Fue cuando usted dijo que era con fresquito nada más. Claro, no podemos decir la marca, pero sí. De dos a tres, ¿qué era la de Javan? Ah, no, yo no tenía límite. Dios, no seguimos preguntando, nos vamos a las manualidades. Así es que, ¿qué necesitamos para hacer este proyecto? Bueno, hoy vamos a hacer una enamorada. ¿Cómo así? Nos vamos a salir de los noveles un poquito porque hemos trabajado muchos noveles. Entonces, le vamos a enseñar a hacer una enamorada. La esposa del nieve. Del nieve. Ah, bueno, una nieve enamorada. ¿Cómo será eso con ese frío, ese enamoramiento? Pero bueno, ¿qué necesitamos? Veo que traes telas muy bonitas. Sí, bueno, primero que todo, traje adelantado porque aquí el tiempo es muy corto. Entonces, para que no se queden con las ganas, como siempre, de ver el muñeco terminado. Entonces, les voy a, así por encimita, les voy a mostrar los moldes, así como un pazonazo para que se den cuenta más o menos cómo va el cuerpo del muñeco. Entonces, este es el cuerpo, lo van a sacar doble. La que quiera, las medidas, con mucho gusto me llama, yo les doy las medidas. El cuerpo, es un trabajo, es un muñeco muy trabajado. Ellos llevan pinzas y hay que cerrar para que él tome la forma como debe ser. Claro. Bueno, yo les he dicho a las personas que quieren los moldes que se comuniquen directamente con las talleristas. Porque es que si nos ponemos aquí a dar los moldes con cuenta y razón en la pantalla, se nos va el tiempo y la enseñanza nos queda corta. Entonces, lo más importante es que en el segundo segmento aparecen los datos de la tallerista y ustedes inmediatamente cogen el teléfono para que después, cuando esté ella dispuesta, la llamen y ella les va a adelantar todo el trabajo, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces yo les traje el cuerpito adelantado. Va la base, con las dos partecitas del cuerpo, le colocan peso para que se siente. Podemos colocar que arroz, piedritas. Granito, piedra, cualquiera la que tengan, arena también se le puede colocar. Lo importante de colocarle arroz es que el arroz absorbe la humedad. Sí. Entonces, es importante que es mejor que le coloquen por ahí media librita de arroz para que absorba la humedad, los muñecos no huelan a feo y también para que tengan el peso necesario para pararse. Sí. Bueno, la cabeza la vamos a trabajar. La cabeza tiene cuatro pinzas. Entonces, antes de cerrarla, vamos a cerrar las pinzas para que quede de esta manera, para que le dé la formita a la cabecita. Mire cómo quedan las pinzas. Ah, queda como un drapeado, decimos nosotros en modistería. Sí, señora. Qué bonito efecto. Bueno. ¿Telita fleas? Fleas. Ok. Este es un fleas mantequilla más o menos, ¿no? Sí, es un fleas clarito. Muy bien. Bueno, vamos a rellenar. La cabeza tiene que quedar bien rellena, durita. Bueno, mientras Grace rellena la cabecita, yo, bueno, ella le trajo, yo les voy a mostrar, es un kit completico con las bases. Aquí lo único que les falta es que le coloquen relleno para hacer el muñeco que están viendo al fondo. No, no. El reno. ¿Sí es ese? Sí, el reno, sí. Ese muñeco que están viendo en el fondo es el que tenemos acá. Así es que esperamos que ustedes, lo único que les falta es, ay, divino, es que tiene ese chalequito hermoso, espectacular. Marquito, si usted quiere toca que llame, que deje el mensaje. Es muy fácil. Así es que hoy vamos a obsequiar este kit que viene completísimo con toda la decoración. Mire, aquí trae sus botoncitos, su moñito, ¿no? De verdad que ellas trabajan con mucho cariño para que ustedes tengan un detalle en sus casas de ellas. Así es que esperamos que la persona que se lo gane, lo arme, lo haga muy fácil y nos lo monte en el Facebook, ¿sí? Claro, para verlo. Esta es la idea, que trabajen. Porque nosotras solas trabajando. Sí, no. Y bueno, Grace es una persona que a mí me encanta que venga. ¿Saben por qué? Porque así como empezamos hoy con Optimismo, Pastor López, ella siempre nos trae muy buenas noticias. Le pregunto cómo le ha ido con el último programa y me respondió que qué. Súper bien. Ah, bueno. Que no ha tenido tiempo de hacer ni sus muñecos, ni de hacer absolutamente nada para su casa, porque ha estado trabajando talleres y talleres con las personas que ven el programa. Entonces, esas noticias son las que a nosotros nos gustan, porque la idea es que esta vitrina sea grande para todos ustedes. Y bueno, si ustedes trabajan manualidades, no duden en buscarme en el Facebook. O Mayra Márquez Jurado, nos ponemos en contacto y participar acá en Eso con Estilo es muy fácil. Yo quiero darles a los televidentes una gama de opciones. Entre más talleristas tenga, muchísimo mejor. Por eso sí, siempre y cuando vamos a pasar un filtro, cómo ubicarme en el Facebook, O Mayra Márquez Jurado. Todo lo cuadro a través del Facebook. Entonces, es muy fácil. Me encuentran, si se ha ido en buscar, O Mayra Márquez Jurado, sale. Entonces, aquí ellas se presentan y van a estar muy felices como ella. Y bueno, hablemos de cifras. El último diciembre. ¿Cómo le fue el último diciembre? A mí me fue súper bien. A ver, estamos hablando de 10 millones hacia abajo, 10 millones hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Entre 10 y 20? Sí, señora. ¿Entre 10 y 20 millones en diciembre? ¿Todo con qué? Con los muñecos. Con los muñecos. Los señores, aquí yo he escuchado a mis compañeros que dicen, ay, voy a decirle a mi esposa que vaya y se entretenga. Sí, se entretenga. Sí, se van a entretener, van a pasar una tarde divertida, bonita. Pero es que cuando le llegan a usted, amor, vendí este proyecto en 120 mil pesos, 140 mil, los señores se van a motivar a darle a ustedes más dinero para que vayan a hacer más muñecos. Entonces, esa es la idea, que usted le saque provecho a los muñecos que estamos haciendo. Porque nosotros nos estamos convirtiendo, Grace, en una economía básica para la casa, ¿o no? Sí, señora. Y de verdad que es muy rico. O sea, es tan rico uno poderle dar a las señoras esa opción de que tengan otra entrada, ¿cierto? Claro. Y yo puedo decir algo adicional. No sé, si usted quiere responderme, me puede responder. Yo soy muy respetuosa de la vida privada. Pero, de todas maneras, yo quiero que sepan que Grace, con esto, tiene ingresos solamente. Ella sola. Sí, señora. ¿La embarrada o no? Porque soy sola. No. Ah, bueno. Con mis hijas. Ella sola, tiene las hijas en la universidad, tiene dos nenas. Sí, señora. Contemos un poquito de eso, de 17 años. Sí, tengo dos niñas de 17 años. La una está en la universidad, la otra está en el colegio. Y a ambas, gracias a Dios, las he sacado adelante. Con los muñecos. Con los... Con mis manitas. Y con los muñecos, con las manitas de ella, y estudian en muy buenas universidades. Entonces, estábamos hablando que la rentabilidad de hacer muñecos es muy buena. Entonces, así que yo los invito que ustedes también participen de esta economía mixta, porque nosotros nos dedicamos a disfrutar de los muñecos, pero qué bonito que al disfrutar también le saquemos provecho. Muy bien, aquí Grace cerró la cabecita con una puntada envolvente e hizo un nudito. Ahora está haciendo lo mismo. Con el bracito. Con el brazo. Se trabajan de la misma manera, ¿no? Sí, se trabajan de la misma manera. Entonces, la manita la vamos a unir con el brazo. Le hacemos puntada. Los brazos también te llenen pinza para que quede el hombro gordito, para que se le vea la forma. Muy bien. Porque es que la mayoría de los moldes no traen pinza. Este sí trae muchísima pinza. Es que este es diferente, claro. Este es diferente. Digamos que las talleristas que trabajan aquí en Hecho con Estilo, pues trabajan de una manera que uno los ve. Sí, son muñecos de nieve los que todo el mundo trabaja, pero es que ellas tienen una forma particular de hacerlos. Son de ustedes los proyectos. Sí, señora. Entonces, eso vale también, digamos que este es un valor agregado. Tenemos a Pereira presente aquí en Hecho con Estilo. Lucero, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Excelente, felices. Imagínese, con Pastor López, ¿quién no va a amanecer feliz? Uy, maravilloso, ¿no? Para felicitarles por ese programa, no me lo pienso todos los días, qué belleza. Ay, qué felicito. Y todas las talleristas, cosas hermosas. Ay, qué chévere. ¿Se siente feliz hoy también empezando semana? Sí, señora, muy feliz, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Qué preguntita nos quiere hacer? No, para felicitarlos y para participar de la rifa de ese reno tan hermoso. Porque esas también, ¿cómo sabes qué hacen ahí? Oiga, yo, ya no me he bañado ni nada por estar viendo el programa. Se le perdona, se le perdona. A usted se le perdona todo porque es que el café de la mañana es una adicción. Desde las 7 de la mañana estamos nosotros ahí presentes. Ay, usted viera cómo sufro cuando yo vengo de mi casa hacia acá porque me pierdo ese pedacito. Quisiera vivir acá para no perderme ni un espacio. Ay, Lucerito, Lucerito, ¿sí que te llamas? Lucero, Javier, sí, de prensa. Lucerito, tienes primero que todo un nombre hermosísimo, muchísimas gracias, espero que deje los datos en el interno, ¿listo? Ah, bueno, niña, muchas gracias, que estén muy bien, Mayra. Qué linda. Bueno, amén. Bueno, esa es la felicidad de los televidentes y siempre yo he dicho que cuando las personas hacen manualidades son personas felices. Si usted ve a alguna persona que hace manualidades que realmente no es feliz, que él ve el vaso, a veces vemos un vaso a la mitad con el agua, ¿cierto? Sí. Entonces una persona dice, ¿usted cómo ve ese vaso? Dice, lo veo medio vacío, ¿cierto? Y otras decimos, lo veo medio lleno. Entonces depende con los ojos que nosotros vayamos a ver las cosas, la vida, vamos también a experimentarlo así en nuestra vida personal. Entonces, ¿cómo vamos, profe? Bueno, aquí estamos rellenando el zapatico. Lo mismo, hacemos puntada envolvente y ya vamos a empezar a vestir la niña. La niña. Ya les explico cómo va a vestir. Tenemos mucha curiosidad de ver la niña. Queda hermosa. Bueno, eso esperamos. Así es que yo les recomiendo que ustedes marquen el 648-4820 o nos escriban al correo electrónico. Ya nos están marcando aquí cada rato los mensajes. Correo electrónico hecho con estilo arroba canaltro.com. También se pueden agregar a Instagram arroba omairamarquez16 y en el Facebook omairamarquezjurado. No hay preocupación porque ya no se pueden inscribir en la rifa. Tenemos muchas opciones. A mi espalda estamos viendo proyectos hermosos que ha elaborado la tallerista. De verdad que son proyectos muy lindos. Mira esas telas tan hermosas, esas barbas, ese porte, ese señorío de esos muñecos. Son unos muñecos, yo no sé, le voy a decir que se llaman como patas largas. Sí. Hermosos. Patas largas. Divinos. ¿Cómo se realizó este proyecto, por ejemplo? Bueno, ellos son, ellos van con una base en madera. Ah, y él es el gordo, el consentido. Hermoso. Mira, ese se puede colocar en... En los muebles. En los muebles. Cuando el esposo llega, mi amor, toca que sienten el taurete. Porque está el muñeco ahí, o en la camita, ¿no? También, en la cama, o en un rinconcito. Sí, entonces el esposo va para el piso. Ay, no. Toca bajar el muñequito. Hermoso. Mira, ahí lo tenemos en otro color. Sí, es el mismo, pero entonces está con otros materiales para que vean que se puede trabajar de muchas formas. Eso también está en el gusto de cada persona. Muy bien. Ahora aquí ya, ¿las boticas también son de fleece? También. Sí, señora. Ella trabajó las boticas en negro. Mire que no, los colores no son tan definitivos porque a veces, ay, que no encontré negro, entonces me va a hacer un problema, ¿no? También lo podemos hacer en marrón. Sí, claro. Eso todo depende del gusto de las señoras. Ajá. No me bote tan allá. El forbatín. Muy bien. Bueno. El chalequito, ¿cómo se hace? Este es el vestido de la niña. Entonces, lo mismo lo vamos a partir, va doble. Lo sacamos, como les dije, pues los moldes, la que quiera los moldes, pues con mucho gusto yo se los vendo. Bueno, pues con mucho gusto, hacemos el vestidito y primero que todo, antes de colocarle la cabeza porque como es tan pequeñita. Ajá. Se la vamos a vestir primero. La vamos a vestir primero. Bien. Y me encantan los colores, mire que ella también ha traído este verde que es un verde como oliva, no es precisamente el verde de Navidad. Y también va a quedar muy lindo los muñecos. Es que también depende del gusto que vayamos a colocarle las telas. Y las telas influyen mucho, ¿no? Sí, bastante. O sea, un muñeco, de todas formas, las telas es como cuando uno ve a alguien así por primera vez y como que ¡guau! Muy fuerte, a esta hora de la mañana no podemos decir eso. Sí, ¿por qué no? Ah, bueno, entonces sí. Todo entra por los ojos. Sí, claro, entonces tenemos que estar todos organizaditos porque según la profa y según las estadísticas, todo entra por los ojos. Siempre tenemos que estar bonitas. Ajá. Ella es una que viene bonita desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Lástima que aquí no nos muestran sino de acá para arriba, pero ella viene de una impecabilidad. O sea, cuando nosotros mostramos esta apariencia física, también el trabajo se nos da. Claro. Por eso es que los muñecos también quedan muy bonitos. Sí. Porque todo el mundo trabaja, o sea, los muñecos quedan muy parecidos a la persona que los hace, ¿no? Sí, bastante. Entonces, esa es la idea. Bueno, muy bien, les recomiendo visitar nuestra página en internet www.canaltrop.com. Nos encanta que ustedes nos visiten. Que vean toda la parrilla de programación porque tenemos programas para todos en casa. Tenemos programas informativos a partir de las 6 de la mañana. Pasamos por Magazine y también tenemos en la tarde programación para los jóvenes. No se puede despegar de nuestra programación del Canal TROP. Si usted es una persona que en el día no lo puede ver, pues cuando llegue, se coloca www.canaltrop.com y ahí estará nuestra programación. Carmen, muy buenos días. Hola, María. Buenas noches. Muy bien. ¿Y usted qué tal? También con energía. Le siento buena energía, Carmen. Sí. Vamos a salvar a usted por su programa y Natalia. Ahí está, que vean muchos muñecos lindos. Este papá del norte está hermoso. Ajá. Hermosísimo. ¿Y de dónde nos llama Carmen? De Yelena Norte. Muy bien. ¿Cómo amaneció el norte de Bucaramanga? Bien, sí. Gracias a Dios con un sol muy bonito. Ah, bueno, eso me encanta. Con un sol muy bonito. Carmencita, ¿alguna pregunta para la tallerista? No, que cómo me gustaría que me pudiera ganar un papá del Nobel de esos, tu y Dios mío. Ay, qué chére. Vamos a echarle polvito mágico, listo, para que se gane el muñequito. Dejas los datos por el interno y con mucho gusto entras a participar, ¿vale? Muy bonita esa carita de ellos, tan tierna. Estuvo muy divina. Ah, la de la muñeca, sí. Carmencita, muchísimas gracias. Yo ya amanecí con chiste, Floss, pero es que a mí me encanta que la mañana. Sí, 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 sí. A mí me encanta que la mañana sea un poco divertida, que nos desestrecemos, que recibamos esta semana o cada semana la recibamos con muchísimo agrado, porque cuando nos encanta hacer, trabajar en lo que hacemos, de verdad que es una felicidad para nosotros. Muy bien. Concretar con nosotros una cita es muy fácil a través del Facebook, Omaira Márquez Jurado, si usted hace manualidades, es muy fácil. Concretamos una cita e inmediatamente nos ponemos de acuerdo para que nos presente sus proyectos. Joana, muy buenos días. Buenos días, doña Mayra, ¿cómo estás? Eso, así me gusta, Joanita. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, sí, señora. Aquí es Florida Blanca y nos va mirando mucho sus proyectos. Muy lindos los muñecos. Muy bien. Yo quiero ganarme en terreno, doña Mayra. A ver, ¿cómo hacemos? Quiero tener en terreno en mi sala. Todas se lo quieren ganar. Todas, eso es como aquí, como mi amigo Sergio, todas se lo quieren ganar. Y eso que no han visto a Sergio, todas se lo van a querer ganar. Muy bien, te inscribiste ya en la rifa, supongo, deja los datos por el interno e inmediatamente quedas participando, ¿vale? Vale, doña Mayra, muchas gracias. Bueno, un besito para ti y bueno, si no se han bañado todas, las perdono. Bueno, así esté haciendo un día soleado. Más tardecito vamos a piscina. Bueno, ¿cómo vamos, profe? Estoy ya pegando la cabecita. ¿Usted disfruta este programa, no? Ay, yo sí, yo me la gozo. No, y es que así, en cualquier lado yo siempre soy así, alegre. Claro, así es. Muy bien, la cabecita, a veces es un poquito complicado pegar la cabecita, ¿no? A veces se nos dificulta un poquito. Sí, es un poquito, pero... Parece que estuviéramos peleando ya con la cabeza del muñeco. Pero la idea es que nosotros tengamos la aguja exacta y el hilo exacto. Y el hilo exacto. Más o menos la agujita, ¿cuántos centímetros puede ser? Pues esta tiene que... Pequeña, como nueve o diez centímetros. Eso está muy bien porque a veces vamos a coser con la agujita que tenemos. ¿La podemos mostrar en cámara, profe? De nuevo. Mire, ahí está. Esa aguja la que debemos trabajar y hilo también, esto, hilo de zapatería, ¿no? Hilo de zapatería, de alta resistencia. O hilo apta, que llaman. Yo siempre digo hilo de zapatería y ahí lo tengo. Sí. Además es muy conveniente tenerlo en la casa porque a veces también que se nos despega algo, ahí lo podemos pegar con ese hilo resistente. Muy bien, ¿cómo vamos, profe? Bueno, aquí ya vamos a terminar de colocarle la cabecita y vamos a colocarle los pies, los zapaticos y la decoramos. Listo. Grace, lindo, mire cómo va, hermosísima esa niña. Vamos a ver si la alcanzamos a terminar, Grace. Bueno, esa es la idea, para que no se queden con las ganas. Con las ganas, sí, porque, ay, a veces nos quedamos con las ganas de ver sus muñecos terminados y, bueno, qué rico que hoy sí lo podamos hacer, ¿no? No, pero igual siempre lo traigo terminado. Ah, sí, siempre para la próxima. Entonces, ella dice, no, invíteme rápido y verá que se lo traigo terminado. No, la verdad que este programa ha sido una bendición para mí. Qué linda. Es una bendición muy grande porque ya estamos internacionalmente, es un boom este programa. Las manualidades traspasaron fronteras con este programa. Qué chévere que sean ustedes mismas, que lo digan, sin libreto ni nada. Qué rico porque el trabajo también, el trabajo habla por nosotros, ¿no? Sí, bastante. Qué bien. La idea es, profe, que nosotros le pongamos cariño a lo que hacemos. Yo siempre, nunca me cansaré de repetirlo. Si usted trabaja con amor, eso se va a ver en sus proyectos. Si yo trabajo con amor, se ha reflejado en las talleristas, en los muñecos, en los muchachos, aquí, en la relación de trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer primero un ambiente de trabajo bonito. Segundo, tenemos que tratar muy bien a las personas. Y tercero, tenemos que trabajar con cariño. Con cariño. Cuando nosotros trabajamos por el pesito que nos vamos a ganar, realmente no estamos haciendo nada. Así no funciona, sí. Sí, amor. A veces yo entiendo que hay personas en el lugar equivocado, que están trabajando de pronto donde les tocó. Pero hay que buscar el trabajo que a uno le guste, en lo que uno se ha desempeñado. Desde siempre nos han gustado las manualidades, ¿no, profe? ¿Siempre? ¿Tantos años? Nosotros nos conocemos hace años. Muchísimas, desde que estábamos chiquitas. ¡Uy! ¡Hace poquito! Desde que teníamos 15, tenemos 25. 27 tengo yo, profe. Yo si no me quito la edad, 27. Yo tampoco, 25. Ah, bueno. Profe, la gente estará pensando, ¿dónde podemos ubicar a la profesora Grace? ¿Dónde podemos ir a hacer los talleres? Pues, bueno, ahí en un momentico vamos a contarle el teléfono que ella tiene y los datos para que ustedes hagan su propio directorio. Aquí ya estás ensamblando la naricita. Ya, bueno, aquí al gorrito le vamos a colocar relleno. Pero no nos ha dicho dónde la ubicamos. Ay, mi número de celular es 315-436-6390. Y el fijo es 677-4800. ¡Ay! ¡Sergito, por favor! No lo alcanzamos ni más. No lo alcanzamos. 315-436-6390. Ajá, y el fijo. Bien anotadito, Sergio. Y el fijo es 677-4800. Bueno, muy bien. Yo ya le voy a contar, Sergio, para que quiere su teléfono porque quiere que la señora vaya y haga los talleres. Claro que sí. Vamos a recibir a Mireia de Boyacá. Muy buenos días, Mireia. Muy buenos días. Y el fijo es para felicitar por su programa, que es muy bonito. Hace tiempo que está para llamar y no haya podido llamar hasta ahorita desde el año pasado. Ah, bueno, muy bien. Y alguna preguntita para Grace, algo que nos quiera anotar. Ay, que es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Que aprendo muchas cosas de lo que ustedes enseñan ahí. Los felicito y felicito a la tallerita también por el programa de hoy y también para participar de sus lindas rifas. Bueno, también vas a participar. ¿Cómo amaneció su tierrita hoy? ¿Con frío? ¿Cómo amaneció la tierrita? ¿Con frío? Bueno, parece que está calientico, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias para la tallerista, la televidente que se acaba de comunicar con nosotros. Y yo les cuento que participar es muy fácil. Pues, a veces el teléfono colapsa, lo lamentamos mucho, 648-4820. Hay que, si usted de pronto no alcanzó, pues se apunta también en nuestro Face. O Mayra Márquez, jurado, así nos va a encontrar. Muy bien, profe, aquí usted está, que trabaja todo el momento. Muchísimas gracias a la televidente. Ya estás inscrita. Listo, muy bien. Aquí colocaste el gorrito. ¡Ay, mire esto tan lindo! Esto parece los pantalones de la Mujer Maravilla. Bueno. ¿Esto también es flis? También es flis. Vamos a colocarle los... ¿Los cuquitos? Los calzoncitos para que no se vea el grosero. ¿Cómo le dirán en otro país? Creo que le dicen bombachas. ¿Bombachas? Sí, creo que nos toca hablar en idioma internacional. Bueno, vamos a preguntarle a nuestras compañeras que a nivel internacional están con nosotras allá acompañándonos. Claro. ¿Cómo se le llama la ropa interior femenina? En este caso, nosotros aquí le decimos cuquitos de cariño, le decimos panties. Sí, en el caso de ustedes creo que le llaman las bombachas, que eso es lo que le estamos colocando a la niña para que vaya bien. Ay, mire, qué belleza, Grace, de verdad que yo necesito... ¿Usted necesita un abogado para sacar a esta niña de acá? Un abogado muy bueno como lo tenemos aquí en el canal Troque también. El programa del abogado del sábado es espectacular. Muy bien. Ah, todos los días también tenemos a las 2 de la tarde a nuestro doctor Luis Enrique Joya, que es muy acertado, así es que la programación está sensacional, así es que no se la pueden perder ni un momentico porque se pierde muchísimo. Aquí estás organizando, ay, el moñito también está muy bonito. Y el otro moño, ¿dónde lo vas a colocar? Acá. ¿Ves? Uy, no, Grace, yo creo que esta muñequita difícilmente va a salir de hecho con estilo. Yo creo que sí. Bueno, muy bien, aquí está el proyecto, mire, lo alcanzamos a terminar. Hoy nuestro director va a estar feliz y contento porque alcanzamos a terminar el proyecto. La decoración sí es la que quieran colocarle, ¿no? Eso, siempre los muñequitos, siempre los vamos a terminar, así sea aquí o en casa. Lo vamos a terminar, le vas a colocar más botoncitos. Otro botoncito. De color rojo. Muy lindo. Bueno. Y ahí está, hermosísimo. Así es que yo espero que ustedes estén atentos, participar es muy fácil, de hecho con estilo. Esperamos que mucha gente se anexe a la rifa, que mucha gente trabaje el paso a paso con nosotros. Gracias, profe. ¿Cómo le pareció el programa hoy? Ay, súper delicioso, súper rico. Ah, bueno. Espero que ustedes también hayan disfrutado. Viviana, muy buenos días. Buenos días, para felicitarla por el programa. Ah, muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama Viviana? Del barrio La Universidad. Ah, y aquí cerquita en Bucaramanga, ¿no? Sí, señora. Bueno, ¿alguna pregunta para Grace o algo que nos quiera anotar aquí en el programa? No, para felicitarla porque los proyectos que hacen son muy bonitos, muy interesantes. Entonces, para felicitarla. Y que Dios les bendiga por esas manos tan maravillosas que tienen. Ay, muchísimas gracias, muy amable. Y a ti también gracias por dejarnos entrar hasta tu casa. Yo, es que despidiendo el programa, ya casi no nos hemos ido con la rifa de Consuelito, que hizo el viernes un ángel espectacular. Así es que vamos con la rifa de Consuelo porque la señora ya estaban esperando. ¿Qué vamos a obsequiar con Consuelo? Que vaya y haga el ángel. El ángel divino que hicimos el viernes con los materiales incluidos. Así es que la persona que se lo gane es una delicia porque iba a montar su ángel en el Facebook. Un número, profe, del 1 al 259. No, mire, usted ya tiene como 200. El 9. Pero se fue a los primeros, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a decir que Dianita Contreras. Dianita Contreras se ganó la elaboración del ángelito con la profesora Consuelo Inestrosa. Esperamos que lo disfruten, que vaya, que nos monten el face. Y allá se me veo grande. Que nos monten el face su proyecto porque eso es lo que nos encanta. Nos fascina que ustedes a través de la televisión puedan hacer sus talleres y puedan tener ingresos adicionales. Profesora, muchísimas gracias. Espero que haya disfrutado el programa. Con mucho gusto y le doy un saludo muy especial a todas mis alumnas que hemos trabajado muy rico, muy sabroso y las espero a todas por allá. Bueno, muy bien. Ahí estaban los datos para que ustedes organicen sus directorios de talleristas. Y la que más les guste. Yo sé que a ustedes les encantan todas. Así es que hagan su directorio. Si usted se perdió algún detalle de la profesora en el face de Omaira Márquez Jurado, en un momento estarán montados los datos de ellas. Muy bien. Nosotros hasta aquí terminamos esta sección. Sigue más café de la mañana. Espero que disfruten de este programa tan lindo y que hacemos con mucho cariño aquí en Florida Blanca Santander para todos ustedes.